Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí un lunes de terror después de haber acabado Might and Magic 6 en los viernes de fantasía, en los viernes fantásticos. Y nada, estamos para empezar Project Zero, un juego de terror... no sabía cómo definirlo. Bueno, básicamente tenemos que seguir fotografiando fantasmas y ahora nos contarán un poco la historia por encima y empezamos a darle. Así que, opciones, a ver qué opciones hay, controles, vibración, sonido, volvemos al menú y le damos a empezar partida. Bueno, a ver, la introducción, la verdad es que estoy bastante tenso, pero bueno, me pregunto cuánto tiempo hace desde que mi hermano y yo comenzamos a ver cosas que los demás no pueden ver. La verdad es que va a ser tensillo esto. Mi hermano mayor era tan dulce y amable. Era el único al que podía confiarle mis visiones. La cámara. Cuando murió nuestra madre, se convirtió en mi única familia. El padre no debía estar. 24 de septiembre de 1986. A ver. Así que esta es la mansión Himuro. La mansión que murió. A ver. Project Zero. Mi hermano mayor... No, mi hermano fue en busca de alguien. No he dicho mayor, pero bueno, soy hermano mayor. Junsel Takamine, un famoso novelista. Y un hombre al que mi hermano debía mucho. Desapareció cuando investigaba para su novela. A ver. Cuando me dijo que tenía una pista del paradero de Takamine, me sentí inquieta. Como si fuera a marcharse muy lejos. Himuro. Introducción. Bueno. A ver. La verdad es que es eso. O sea, con estos juegos yo estoy en tensión siempre. Me encantan. Pero estoy en tensión siempre. A ver. Los rituales prohibidos de esta región... Bueno. Me pregunto si su grupo seguirá aquí. Bueno. Vale. Básicamente nos hemos metido por aquí para ver los rituales estos y para hablar con el hombre ese. Y vamos a ver. Aquí se enciende esa luz y significa que hay algún fantasma cerca. Hay algo grande detrás del biombo. Parece una persona cubierta con una tela. Vale. Vamos. Sacamos la cámara. Y si veis, podemos ir girando y la luz de arriba se apaga. O se enciende cuanto más cerca estamos. Y ahí como podéis ver, se ve en la... Ahí en el fondo como una cosa que se mueve. Entonces, hacemos foto. Y hay un niño prisionero. Bueno. Nos descuentan una foto. Y para salir es... ¿El círculo? ¿Otra vez? Sí. El círculo y tal. Bueno. Básicamente eso va a ser. Seguramente me asuste bastante y grite bastante porque me suelen... Uy. Dejar bastante tensos estos juegos. Pero bueno. ¿Aquí hay algo? Hay una máscara con aspecto de enfado en la pared. Vale. Y aquí en el suelo hay una caja con películas en el suelo. Encontré películas del tipo 14. Creo que se puede usar en mi cámara. Perfecto. Controles de la cámara. Bueno. Aquí nos explican pues eso. Que con el círculo y tal. He jugado esta habitación. Simplemente. O sea, no he llegado a salir de esta habitación. Simplemente para hacerme un poco con los controles y demás. Y... Y ya está. Luego aquí... Hay algo más. Que es... Aquí hay una vieja cámara. Creo que puedo hacer una foto. Vamos a guardar... En la memory card... En la ranura 1. Desea crear... Sí. Vale. A ver. Mira por abajo. Tengo ahí... La play montada aquí al lado y... Puff. A ver si acaba de guardar. Vale. Llevo dos minutos y... Álbum. ¿Desea editar los datos del álbum? Sí. A ver. Nada. Cancelar. No... No es eso. Vale. Volvemos a la partida. Y... Bueno. Vamos a ver... Con esto puedo mover la... La linterna para un lado o para el otro. Y bueno. Nos tenemos que fijar sobre todo abajo a la derecha. Que está eso. Que nos indica si hay... Si hay cosas. Vale. Bueno. Ya os aviso que los capítulos durarán una... Media hora más o menos. Por capítulo. Y... Eso. Pues lo de siempre. Uff. La verdad es que estoy en tensión. O sea... Si me notáis que hablo mucho... Es... Por eso mismo. Porque... El novelista. Bueno. De momento no ha habido susto. El del espejo soy yo. Guau. Reflejos en tiempo real. No se puede hacer nada. Habrá que ir para donde estaba el novelista. La verdad es que... Me estoy arrepintiendo un poco ya de haber elegido este juego. Estoy un... Poco tenso. Cinemática. No. Vale. Las puertas se cierran tal y como pasamos. Aquí no puedo ver nada. Hay una armadura expuesta. Ponía algo más. Pero... Con los nervios... Lo he quitado. La casa está como abandonada. Aquí cuelga un pergamino con un dibujo en tinta. Parece una mujer llorando. Pero está descolorido. A ver. Bueno. Lo de la mujer llorando me imagino que... Lo habrá visto él. Parece arte abstracto de este. Hay una vieja máscara de león y otras muchas antigüedades. Tal vez el propietario se dedicaba a coleccionarlas. ¿Quién sabe? El novelista. Sí, pero... La cosa es... Que el mando vibra. ¿Vale? O sea... La cosa es que el mando vibra. Está como enseñándome que vaya para arriba. Pero antes vamos a entrar... Hay alguien. Ahí. Hombre enfadado. Llevo una tensión. O sea... ¿Y por ahí qué hay? Vale. Hay unas escaleras por las que no podemos subir, ¿no? La escalera se ha derrumbado. O sea... Llevo la espalda ahora mismo totalmente con los pelos así todos puntos para adelante y... No sé. ¡Qué tensión! Madre mía. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un viejo reloj. Llevo parado un rato. Hay telarañas. Vale. Me gustaría saber qué es eso del biombo ese de ahí. La cosa es que si apretamos el cuadrado podemos movernos un pelín más rápido. Vale. No puedo ver nada. Y parece que no hay fantasmas. La verdad es que las sombras también están como... No sé. Como que se mueven demasiado. Bueno, por aquí se ha ido el novelista. Ahí hay algo en el suelo. Vamos a cogerlo. Este cuaderno es del señor Takamine. Uf. Me pregunto si encontraremos algo aquí. ¿Quién son estos? ¿Hace frío? ¿Menuda ruina? ¿Esas han sido visiones que hemos visto nosotros? Era el señor Takamine. Entonces... Él sí vino aquí. Está vibrando demasiado el mando. Está vibrando demasiado. Hay alguien subiendo por las escaleras. Hay. Hazle foto. Hazle una foto con la cámara. Nos podemos ver. Hazle una foto, por favor. Hazle una foto. Hazle una foto. Ahí estaba. ¡Ah! Buah... Qué mal... Rollo. ¿Cómo lo he disparado a los fantasmas? Uf. Parece una tontería. Pero estoy... Tensísimo. O sea... Llevo ahora mismo, tengo el culo apretado, pero no os podéis hacer una idea cómo. A ver, ¿cómo disparar a los fantasmas? Mantén erguida la cámara con el botón círculo. Vale, y pulsa disparador con la X para atacar a los fantasmas. Cuando el objetivo está dentro del círculo se acumula el poder místico. El daño que ejerces sobre los fantasmas aumenta a medida que acumulas poder en la cámara. Momento disparador. Haz una foto justo cuando tengas el fantasma en el rastreador y brille el círculo. Puedes infligir un gran daño si haces una foto en el momento disparador. Vale, es el tutorial. O sea, no podemos morir en el tutorial. Selecciona archivo en el menú y después apuntes para acceder al tutorial. Vale, eso nos da puntos. Disparo de primer plano. Buah. Me imagino que nos... Sí, vale, 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 vale. He capturado un fantasma con esta cámara. Esta cámara tiene el poder de mostrar cosas que no se aprecian a simple vista. Interesante. Recuerdo el incidente gracias a que conocí... A que conocí su poder único para capturar fantasmas. Y no nos lo vas a contar, ¿no? Vale, o sea... Los fantasmas como el del niño y el del hombre enfadado... Meh. O sea, nada. Vale, si vengo aquí... Opciones... No, opciones no es. En Select... Vale, aquí hay un mapa... Donde acabamos de empezar. R1 y L1. Planta principal. Es por donde hemos venido. Pasarela de la soga. Chimenea y entrada. Y aquí estamos en el área esta, que es la chimenea. Vale. Vale. Vale, o sea, con esto estamos más o menos protegidos. No se parece que se gaste la... La batería. R1 y X para hacer fotos. Triángulo giras rápido. Y con cuadrado vas más rápido. Vale. Y círculo sales. Bueno, pues vamos para adelante. Hay un candado negro en la puerta. Vale, por aquí. Me cago en... No le puedo hacer una foto ahí, ¿verdad? Lo voy a pasar muy mal con este juego. No hay nada en los cajones de la cómoda. Y aquí no puedo bajar. O sea, son las escaleras rotas de antes. Tendré que ir. Para allá. ¡Qué tensión! Sigue estando... Sí, hay un candado aún. Vale. Hay que bajar. Vamos a bajar despacito. Bueno, vamos a bajar un poco rápido. Estaba por ahí. Estaba por ahí, lo he visto. Sí. Lo estoy pasando mal, ¿eh? O sea... No... No os... No os podéis hacer una idea de lo mal que lo estoy pasando. La puerta de la entrada está abierta. Estoy seguro de que estaba cerrada hace un rato. Sí, acaba de pasar un fantasma por abajo. Yo esto no lo puedo jugar por las noches. Voy a tener... Voy a tener que empezar a jugarlo por las mañanas. Es para aquí. Vale, animación. Está detrás. Está detrás. Está detrás. Está detrás. ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Ay! Los tienes cuadrados. O sea... Hace dos semanas que no sé nada de mi hermano. Pero dejó una nota que me condujo a este lugar. Vale, vale, vale. Sentía que algo me llamaba. Pero ¿por qué os dedicáis a ir de noche? ¿Por qué no vais de día? Mazuyu. Se llama el hermano. El ritual de estrangulamiento. Primera noche. Vale, encima los capítulos van por noches. Está bien. Supongo que ahora encontrará la cámara. Mi hermano estuvo aquí. ¿Qué es este sitio? Además... Bueno, además los gráficos ahora están más chulos. Socorro. Alguien acaba de... ¿Tengo cámara? No tengo cámara. No tengo cámara. No puedo matar fantasmas con esta chica. Con la hermana. Vale, ahí brilla algo. Vale, eso es lo mismo. Medicina de hierbas. Tienes la medicina de hierbas. Y esto servirá para guardar igualmente, ¿no? Vale, sí. Vamos a guardar. En ranura uno. Sí, vamos a... Vamos a sobreescribir. O sea, lo único que nos hemos hecho... Nos hemos pasado el tutorial y yo ya estaba temblando. Volver a la partida. ¡Uy! Sí. ¿Quién te manda? O sea... ¡No! Es el novelista. Las sogas. Hay más sogas. Aquí no hemos estado con el hermano. Parece parte de un cuaderno. Notas de la investigación. 12 de septiembre. Ahora hay otra soga más. Y otra más. Coloco el trozo en el... Vale, sí. En el archivo. Vale, por ahí detrás no hemos estado con el hermano. No sé si nos habremos dejado algo o no. Pero bueno, da lo mismo. O sea, el hermano está ya... Por favor. Sí, aquí están las sogas. ¿Va a aparecer? ¿Va a aparecer alguno? ¿Voy a pegar un salto? O sea, ir bajando el volumen porque como parezca un fantasma, voy a pegar un bote. Chiquilla, ¿quién te manda a ir la cámara de fotos del hermano? Claro, justo donde... ¿Es todo lo del hermano? ¿Miku será la hermana? Coge la cámara, por favor. ¿Le ha pasado algo a mi hermano? Coge la cámara que podemos matar a los fantasmas. Aunque tú no lo sepas, mírala. Qué liada... Y el cuaderno de mi hermano, vale. Encontré una nota en el cuaderno Mafuyu. Vale, si Mafuyu es nombre de chico y Miku es nombre de chica. Investigación en la mansión Himuro. La mansión Himuro fue, en su momento, el hogar de un importante terrateniente que controlaba una gran área de tierra. También se dice que el lugar tenía especial importancia en relación con los rituales Shinto de la región. No sé qué son los rituales Shinto, pero tiene que ver con los muertos seguro. Sin embargo, no hay en ningún libro que hablase de los rituales Shinto en detalle. El cabeza de familia Himuro masacró a toda la familia. Después, otra familia intentó vivir allí, pero desapareció. Debido a tales incidentes, hoy en día, nadie visita la mansión y está en ruinas. Tal vez por ello no hay registros de los rituales Shinto. Y por eso no hay datos de la ubicación exacta del lugar. 24 de septiembre. He tenido un mal presentimiento desde que llegué a esta mansión. Hago estas anotaciones por si acaso me sucede algo a mí. Debo encontrar enseguida al señor Takamine y a los demás. Espero que no sea demasiado tarde. Hay muchas otras notas y artículos de prensa dentro del cuaderno. Para arriba, para arriba, para arriba. El editor. Estoy mucho más tranquilo, claro. ¿Por qué no? ¿Cómo se veían los...? No. ¿Y si desde aquí? No. Madre mía. Vamos para adentro. La puerta. Vale. He cerrado la puerta. Parece que este es lo de exposición. Está muy usada. Vale. Vale. Eso es lo que antes no he llegado a leer. Aquí hay algo. No hay un flasco de medicina junto a la máscara. Vale. Que nos den tantos flascos de medicina significa que nos van a hinchar. O sea... Que van a aparecer los fantasmas y nos van a dejar tiritando. Y no hay nadie. De momento al menos. Sombra de mafuyu. Acabo de ver a mi hermano. Ahí. O sea... Vale. Todo esto tendríamos que guardar y no hacer fotos así como así. Vale. Algo más. Medicina. Seguro. Una caja con película. Vale. De tipo 14. Bien. Tenemos 58. Teníamos 48. Eso nos han dado 10, creo. O 10 o una. No lo sé. Ey. Ponía... Tenemos libros sobre oscuros rituales. ¿Pertenecerían al hombre que vivía aquí? Las 12 menos cuarto. Lleva parado un rato. Ahí te la daña. Se detuvo a las 12 menos cuarto. Vale. Se ha parado la música. Ahora viene el susto. Más medicina. Creo que lo paso peor en los momentos estos de tensión. O sea, que no hay nada. Ni hay sonido ni nada. Que en los momentos que sí. Es como... Lo oís, ¿verdad? Está bloqueada. ¿Se escucha algo al otro lado de la puerta? ¿Habrá alguien? Es que hay que ser especial también. Va a meterse en una casa de estas por la noche. Es que no... Sigo sin acostumbrarme mucho a lo de... Que no sea inverso lo de subir y bajar. Sogas, sogas, cada vez más sogas. Y no me ha dado tiempo a ver quién era. Va a aparecer por detrás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quién eres? ¡No! ¿Haz una foto? ¿Qué pasa con la cámara? ¿Que le hago una foto a la... ¿Qué pasa con la cámara? En el modo rastreador puedes ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Prueba a hacer una foto si vibra al mando o se escucha ruidos raros. Vale. Se ve ahí un poco extraño esto. Hay una puerta En la foto no se ve ningún bionbo plegable Aparece una puerta donde debería estar el bionbo Justo como en la foto Parece que hay una puerta oculta tras el bionbo plegable ¿Eso es para guardar? Salta la llave, ¿dónde está? No puedo guardar en cualquier momento, ¿no? Vale, pues vamos a seguir hasta que pueda guardar Y en ese momento Pararé Procito de papel en la cómoda Parece un recorte de prensa A ver qué dice No hay nada Es que se oyen esos ruidos Vale Vale Una grabadora Es que me ha asustado y no me ha dado tiempo Hacer la foto Te va a tocar la mano Lo sabía Es el hermano No, no es el hermano Es el editor, creo Se ha escondido aquí dentro Y lo han pillado Sí, la tía es esa Buah Va a aparecer detrás ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se está abriendo la puerta Encontré una grabadora Se ha abierto esa puerta No me gusta No me gusta un pelo No, no es aquí Es que claro, no Sogas Sogas Cada vez más Sogas Medicina de hierbas Falta el espejo El cajón está cerrado Vale ¿Y esto qué es? Parece una cómoda Con un kimono viejo ¿Aquí? 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 No, no es que eso ahí Allá arriba Sé que estoy gastando Muchas fotos Pero Es que Vibra por aquí Está ahí detrás Es justo detrás Vamos a coger eso Buah, ya verás No No Socorro Socorro Me van a matar ¿En serio? ¿En serio? Ya está Ya está, ¿no? Sí Puedes adquirir el poder místico Al hacer daño Al hacer daño a los fantasmas Acceder al menú de potenciadores Vale Para utilizar la función extra activada Pulsa L1 Mientras estés en posición de disparo El número de funciones extra Que puedes utilizar Ahora que tengas inventario Soy prudente Vale Vale Entonces entro aquí Quiero coger eso del suelo Quiero coger eso del suelo Vale Aquí está Archivo Están todas esas Las fotos Nada Apuntes Son potenciadores y demás Relaciones Nada Vale Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Y El siguiente día Sigo desde este punto Intentaré guardar A ver en cuanto podamos Porque Eso Sin Sin la cámara No se puede guardar Intentaré volver al principio A ver si Ahora puedo guardar Y así no tener que volver a pasarme todo esto Bueno Espero que os esté gustando Yo lo estoy pasando peor que mal Pero Bueno Yo creo que es un juego Que va a estar bastante chulo Y Y eso Llevamos 29 minutos Más o menos Y Nada Ya sabéis Si os ha gustado Like Favoritos Un comentario Si os gusta verme sufrir con estos juegos Pues Ya sabéis Darle like Y Y la semana que viene Habrá más de esto Nada Podéis seguirnos en Facebook Y en Twitter En Arroba RetroStreamers Twitter Y Facebook.com Barra RetroStreamers En Facebook Y Eso ha sido todo Ya sabéis La semana que viene Más Más miedo Más terror Más Todo Más sustos En En el lunes de terror Y Nada Sed felices Un abrazo Y Que el retro se acompañe No Más Em V Más Gracias por ver el video.